Para hacer ayuda necesitamos limpia pipas, 7 verdes, 3 blancos, 1 café, pinzas de corte, silicón líquido, encendedor y 2 ojos movibles. Empezamos. Doblamos a la mitad y dejamos aproximadamente 2 centímetros y vamos a dar vuelta. Tomamos el otro extremo y hacemos lo mismo. Estas serán las orejas de ayuda. Tomamos un limpia pipas y vamos a ir enredando alrededor para ir formando la cabeza. Tomamos otro y seguimos dando volumen. Únicamente enredamos la mitad de limpia pipas. El que nos sobró lo bajamos. Tomamos otro. Ahora formaremos las manos. Damos una vuelta. Hacemos 3 dobleces y damos vuelta. Y enseguida torcemos. De la misma forma, hacemos la otra mano. Ahora tomamos otro limpia pipas. Y vamos a seguir dando vuelta ahora para formar el cuerpo. Enseguida formaremos las piernas. Tomamos otro limpia pipas. Y vamos a hacer 3 dobleces. De la misma forma, como hicimos las manos. Torcemos. De la misma manera, hacemos la otra pierna. Nos va a quedar así. Ahora integramos las piernas al cuerpo. El trozo que nos sobró, vamos a dar vuelta alrededor. Todos los extremos que nos sobraron, los vamos a integrar al cuerpo. De esta manera. Tomamos un limpia pipas blanco. Y vamos a ir dando vuelta alrededor de los brazos. Tomamos otro. y seguimos dando vuelta alrededor de todo el cuerpo. Tomamos otro. y seguimos dando vuelta cubriendo todo el color verde que se ve. Tomamos un limpia pipas café y lo doblamos. Este lo vamos a pegar con un poco de silicón de esta forma. Pegamos los ojos con un marcador indeleble con un marcador indeleble dibujamos la boca. Con un encendedor quemamos las orejas. Por último, haremos la espada. Tomamos un trozo de limpia pipas y lo doblamos. Cortamos. Tomamos un trozo de color café y vamos a dar vuelta alrededor. Cortamos. Quemamos un poco. Así nos quedaría. Ahora nada más lo colocamos en su mano. espero que les haya gustado no se les olvide compartir suscribirse visitar la página de Facebook creaciones limpia pipas y más y nos vemos muy pronto en un nuevo video. ¡Gracias!